Aquí presentamos un nuevo trabajo para nuestro taller Guitar Tool. En esta ocasión se trata de una guitarra, es una Ibanez de los años 90, en la cual su dueño ha decidido que la restauremos y al mismo tiempo aprovechar para hacer un diseño el cual os iremos enseñando poco a poco en este vídeo. Gracias por ver el video. Y ya tenemos pintada la guitarra de rojo, el siguiente paso será desenmascarar para dejar verlo negro y también hemos aprovechado para hacer el rojo en la pala, que es como va a ir el logotipo, va a ir en rojo y bueno, pues el siguiente paso es desenmascarar y dejar verlo negro y volver a la cara. Gracias. 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 Tenemos la guitarra finalizada que el acabado de la guitarra. tenemos la guitarra finalizada hasta la próxima. Gracias. Gracias.